... ...estamos pidiendo el cumplimiento del acuerdo de carrera profesional... ...el cumplimiento del acuerdo de primaria... ...y el cumplimiento de los acuerdos de bolsa... ...es el que ha motivado que estemos hoy aquí... ...iniciamos estas movilizaciones que las repetiremos... ...en las próximas semanas en diferentes centros de la provincia de Málaga. Saludos, buenas tardes, pues hasta cuatro organizaciones sindicales... ...comienzan desde hoy de nuevo las reivindicaciones... ...las concentraciones, por eso incumplimientos... ...del Servicio Andaluz de Salud que han escuchado... ...la primera en la provincia ha tenido lugar esta mañana... ...a las puertas del Hospital Comarcal... ...todos los miércoles se van a concentrar... ...en un centro sanitario o centro de salud de la provincia... ...esas concentraciones se han repetido en distintos puntos de Andalucía. La otra noticia del día nos lleva a hablar de deportes... ...el Antequera se la juega en estos momentos en el Maulí... ...semana complicada para los de Javier Medina... ...que recuperan hoy ese partido frente al Marbella... ...un equipo que llega con fuerza, ¿eh? Se le contamos, como siempre, estas otras noticias en titulares... ...y comenzamos. El alcalde de Antequera pide calma... ...y recuerda también las medidas de prevención... ...ante los casos de virus del Nilo en caballos de la zona de Antequera... ...hay tres casos confirmados desde Salud... ...y la unidad canina de la Policía Local de Antequera... ...intercepta un alijo de droga de casi cinco kilos... ...durante un control rutinario en la estación de autobuses de la ciudad... ...y más de 40 detenidos en una operación provincial... ...han participado agentes de la comisaría de Antequera... ...se trata de un entramado que se dedicaba al blanqueo de capitales... ...tráfico de drogas y estafas por internet. Y Madre Coraje busca voluntarios para la tienda solidaria... ...que abrirá en el Centro Comercial La Verónica de la ciudad... ...será la primera a nivel provincial... ...y en ella se venderán productos de segunda mano. Saludos de nuevo, se cumple una semana del inicio de los trabajos... ...para la implantación de ese plan municipal... ...de vigilancia y control de mosquitos transmisores... ...del virus del Nilo en la ciudad... ...después de que la Junta de Andalucía activara aquí el nivel 4 de alerta... ...es el máximo en todo tras detectar varios caballos... ...infectados en la zona de Antequera. Una situación que asegura el alcalde, Manolo Barón... ...está controlada y por lo tanto pide calma a los vecinos. Las acciones se basan en dos objetivos... ...tratar de erradicar esos posibles focos... ...y además prevenir las picaduras de estos mosquitos. Lo escuchamos. Podemos hacer pequeñas cosas en Antequera... ...para procurar evitar esta picadura. No acumular agua en los balcones, en estos platitos, en las macetas... ...reguemos las macetas pero no acumulemos el agua una semana o diez días. No, porque eso puede ser un ambiente transmisor. Telas mosquiteras, que aireemos las casas pero que tengamos cuidado. Es decir, pues que aireemos pero con telas mosquiteras que cubramos hoy es más fácil... ...porque podemos cubrir la piel con ropa, no en manga corta. En verano sí es más complicado pero ahora es mucho más fácil. Y por supuesto pues en cualquier farmacia de las magníficas farmacias que hay en Antequera... ...puede usar, comprar repelentes de mosquitos. Da igual, no hace falta. No hay un repelente exclusivo del mosquito que transmite el virus del Niro. Cualquier mosquito, algún repelente. En el del ayuntamiento, pues estamos redactando el plan. Estamos llevando un seguimiento de los humedales. No hay mucho en Antequera, hay menos en este tiempo. Ahora sí porque ha llovido. Hay que decir también que el periodo de incubación fundamentalmente del virus... ...es entre abril y octubre. Ya estamos terminando. Estamos ya en casi la segunda quincea de octubre. Por tanto, el riego es mucho menor. Las puentes, como sabéis en Antequera, las hemos apagado por muchas razones. Por la sequía, por los palomos y también por evitar el agua estancada. El agua del lago de los patos, que alguno me ha preguntado, esa no tiene ningún problema... ...porque se regenera a diario. El lago de los patos se llena y se vacía a diario. Pero sí vamos a ver todo lo que es la publicación posteriormente a la aprobación del plan... ...de zonas como la del Nacimiento de la Villa, que sí tiene en algunas partes agua estancada... ...y que habrá que tomar medidas. De hecho, ya estamos estudiando el hecho para tomar medidas y algo ya se ha hecho. Pero vamos a esperar a la semana que viene que tengamos el plan definitivamente... ...en nuestras manos para establecer un plan común y generalizado. Bueno, pues así seguimos. Muy pendientes de la evolución del virus del Nilo, que va ganando territorio en Málaga. Ya van ocho caballos contagiados, ese sí. Desde la Consejería del Gobierno Autonómico aseguran que aún no hay ninguna persona afectada aquí en la provincia. Este es el mapa del mosquito del virus del Nilo en nuestra zona. Como cada año, las alarmas por la presencia del virus del Nilo occidental en Málaga comenzaron a sonar este verano... ...cuando se detectó en algunos ejemplares adultos en el entorno del río Guadalhorce. Desde entonces, las medidas de prevención de la ciudadanía han hecho que el repelente antimosquitos... ...la ropa de manga larga o las mosquiteras hayan ido ganando territorio en la provincia. Sin embargo, ha sido el propio virus el que ha ido ganando presencia conforme ha pasado el tiempo. Porque a pesar de que ninguna persona ha sido contagiada en Málaga este año, ya son ocho los caballos que sí se han contagiado de este virus. Así lo confirma el último informe de la Consejería de Salud y Consumo, que esta misma semana ha sumado la detección del virus del Nilo... ...en tres caballos más en la provincia, concretamente uno en Antequera, otro en Almargen y otro en Alaurín el Grande. Esto quiere decir que los mosquitos portadores de este virus continúan su conquista por la provincia. Por lo que la Consejería recuerda a los diferentes organismos locales cuáles son las actuaciones de prevención que deben llevar a cabo. De acuerdo al programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de fiebre del Nilo. Todo ello con el fin de reducir las probabilidades de que el virus llegue a la población. Bueno y cambiamos de tema. La unidad canina de la policía local de Antequera ha interceptado un alijo de droga de casi cinco kilos. Lo ha hecho durante un control rutinario en la estación de autobuses. Los hechos han tenido lugar este martes 15 de octubre y tras detectarlo el presunto dueño de este alijo de hachí... ...fue puesto a disposición de la Policía Nacional. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Antonio García, recuerda que ha sido una apuesta del Ayuntamiento el contar con esta unidad. Es satisfactorio por parte del Ayuntamiento el ver que la firma apuesta que se lleva haciendo desde bastantes años en este consistorio por esta patrulla canina... ...tiene sus resultados y esos resultados finales benefician a la sociedad, a la ciudad de Antequera, interceptando este tipo de alijos. Nosotros nos anima esto a seguir trabajando, a seguir apostando por esta patrulla, por seguir formando a nuestra policía local, a seguir dotándolo de los mejores medios. Bueno y la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal asentada en la provincia de Malaga que había creado un entramado bancario... ...con el fin de introducir en el sistema financiero legal el dinero ilícito procedente de las estafas telemáticas, el tráfico de drogas y la comercialización del conocido como gas de la risa. En la operación han participado agentes del Grupo Operativo de la Policía Judicial de la Comisaría de Antequera. Por el momento se han identificado más de 40 víctimas a las que se le han estafado cerca de 40.000 euros. Bueno y hasta cuatro organizaciones sindicales, Comisiones Obreras, el SATS, el CSIS y UGT, vuelven a salir a la calle. Lo hacen para denunciar el incumplimiento de los pactos alcanzados con la consejera de Salud y la falta de negociación. Las movilizaciones estaban este miércoles convocadas en toda Andalucía y aquí en Malaga se han hecho en el Hospital Comarcal de Antequera. Los acuerdos a los que se refieren tienen que ver con la atención primaria, también con la carrera profesional, la actualización de las bolsas de empleo y la renovación y estabilización de los contratos. Desde los sindicatos se han asegurado que la situación actual no les ofrece otra alternativa tras pedir una reunión con la nueva consejera de Salud que no llega. Así, todos los miércoles se repetirán estas imágenes en distintos centros de la provincia y de Andalucía. Parece ser que estamos en las mismas que estábamos antes, el cambio de consejera, pero mantienen por ahora la negativa hablar con los sindicatos. Entonces nos vemos obligados a estar aquí otra vez, a convocar concentraciones para que cumplan con los acuerdos y para que hablen con nosotros. Estamos aquí para denunciar el incumplimiento no solo de lo pactado, sino de lo firmado con esta Administración en la que esta inacción, permitida por la Junta de Andalucía por parte de la Consejería de Salud y Consumo, está repercutiendo ya no solo con los trabajadores, sino con la ciudadanía. Tres puntos muy claros que están incumpliendo, como es el pacto de bolsa, que está generando una injusticia a todos los trabajadores a la hora de la forma de contratación y al acceso a la bolsa, que no se le está facilitando el acceso a la bolsa. Un segundo punto, que es la carrera profesional, que con ella logramos un poco reducir la brecha salarial que tenían nuestros trabajadores con respecto a otras comunidades y acceder por parte de todos los trabajadores del SAS, no como antes, que solo unos cuantos podían tener acceso a esa carrera. Y un tercer punto, que es la atención primaria, tan necesaria para la ciudadanía, con esas mejoras ya más que prometidas, con la mejora tanto de profesionales como de la forma de trabajar. Vamos a seguir. El día 23 de octubre tenemos una nueva concentración, en nuestro caso en Málaga, en el Centro de Salud de Teatino, y el día 30 en el Hospital Regional. Bueno, tenemos que dar un golpetazo en la mesa, ¿no? Es decir, no puede ser que pactos que se firman desde hace dos años y no se estén implementando ni desarrollando. Así que continuaremos con las concentraciones. Y por cierto, que cada 16 de octubre se celebra el Día Europeo sobre la Concienciación ante el Paro Cardíaco, este año con el lema «Una sociedad que salva vida». En Antequera, ya saben que Corazones Solidarios trabaja desde hace tiempo por hacer de la ciudad un espacio cardioprotegido. Desde el propio hospital nos lo cuenta uno de los integrantes de esta asociación, nuestro compañero Paco Peramo. 16 de octubre, Día Mundial de la Concienciación sobre la Parada Cardiorespiratoria. Este día se creó allá por 2012 a nivel europeo y, como no podía ser de otra manera, saltó ya en 2018 a nivel mundial un servidor, instructor del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar y desde el sitio donde se reciben esas paradas cardiorespiratorias en el Área Sanitaria Norte de Málaga, en el Hospital de Antequera, gracias a todos los que creen que con esas simples maniobras, básicas maniobras, se puede salvar una vida. Con nuestras manitas vamos a seguir desde Corazones Solidarios y desde el Área Sanitaria Norte de Málaga incidiendo en que la población capte todas esas maniobras y todas esas sencillas y básicas normas para acometer una situación de emergencia, de paradas cardiorespiratorias. Gracias por creer que con estas manitas podemos salvar una vida. Y el IPC baja al 1,5%, es su cifra más baja de los últimos tres años y medio. La reducción de los precios de los alimentos también es especialmente significativa. Su cifra disminuye en siete décimas de la tasa interanual respecto a la inflación subyacente que no incluye alimentos no elaborados ni tampoco productos energéticos. Continúa bajando hasta el 2,4%. El índice de precios de consumo bajó un 0,6% en septiembre en relación al mes anterior y recortó ocho décimas su tasa interanual hasta el 1,5%, su menor cifra desde marzo de 2021, cuando se situó en el 1,3%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo al organismo, la moderación del IPC hasta el 1,5% se debe al abaratamiento de los carburantes, de la electricidad y de los paquetes turísticos, así como al menor coste de los precios de los alimentos, cuya tasa interanual se redujo siete décimas, hasta el 1,8%, su menor tasa desde octubre de 2021. La inflación así encadena cuatro meses consecutivos de descensos, y a su vez la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se moderó tres décimas en septiembre, hasta el 2,4%, su tasa más baja desde enero de 2022. Desde el Ministerio de Economía destacan la bajada del precio del aceite en septiembre, con un descenso del 2,2% como clave para la reducción continuada de la inflación, lo que a su vez, según el organismo, refleja la capacidad de la economía española de compatibilizar el mayor crecimiento económico entre los principales países de la zona euro. A su vez, la positiva evolución del mercado laboral y la mejora de los salarios están permitiendo mejorar la capacidad de compra de los ciudadanos y la renta real de los hogares. Y Madre Coraje abrirá una tienda solidaria en el centro comercial La Verónica de Antequera. En este nuevo local, situado junto a la puerta de acceso peatonal, las personas interesadas podrán adquirir a precios muy económicos, ropa, juguetes, libros, todo de segunda mano, pero en muy buen estado. El objetivo es fomentar la economía circular, el reciclaje y la reutilización, unido además a la solidaridad. Y es que lo recaudado irá a sus proyectos sociales en España, Perú y Mozambique, esta iniciativa que la entidad ha puesto en marcha, junto y con la colaboración del ayuntamiento, se suma a la recogida de ropa y aceite con fines solidarios a través de esos contenedores instalados en la vía pública. El proyecto, y es que gracias al centro comercial La Verónica, nos han ofrecido un local donde podemos abrir una nueva tienda, donde podemos poner los artículos que recogemos de segunda mano de toda la ciudadanía, tanto de aquí, de Antequera, como de otros puntos de recogida que tenemos por toda la provincia de Málaga, pues los que estén en buen estado y que no podamos mandar como ayuda humanitaria, porque nosotros siempre priorizamos el envío de la ayuda humanitaria con contenedores, para que os hagáis una idea, Madre Coraje, este año he enviado 16 contenedores de ayuda humanitaria a Mozambique y a Perú. A Mozambique, uno, y a Perú, que llevamos más tiempo colaborando, se han mandado 15. Pues todos esos productos que vemos que pueden tener una segunda oportunidad aquí, porque están en buen estado y podemos contribuir a la economía circular, son los que ponemos a la venta en nuestras tiendas. Ropa, calzado, bolsos, bisutería, todo ese tipo de productos se pueden encontrar en nuestras tiendas solidarias. A la vez que contribuimos a que la ciudadanía dara una oportunidad a toda la ciudadanía de Antequera, que ya nos los demandaba, que querían hacer voluntariado en Madre Coraje. O sea, necesitamos, para abrir una tienda, necesitamos al menos 22 personas voluntarias comprometidas. Entonces, pues es importante que hagan un turno, de mañana o de tarde, y ojalá que contemos con muchos más voluntarios, para que incluso esa clasificación de ropa que hacemos en Málaga, la podamos hacer aquí mismo en Antequera, con todos los objetos que podamos recoger. Bueno, pues a partir de las nueve y media, ya saben que hoy es miércoles, y por lo tanto toca una nueva edición de Hermanaco para contarnos qué tendrá esta noche nuestro programa cofradesta. Y aquí Antonio Jesús Palomo, muy buenas. Muy buenas, María. Así es, pues ultimando los detalles ya para el programa de esta semana, en el que tenemos una visita muy especial, porque nos va a acompañar el joven antequerano Ángel Sarmiento, que recordemos expone durante esta semana en el Espacio Sacristía de la Iglesia de San Juan de Dios, una obra denominada Cordero de Dios, y en la cual, bueno, pues vamos a poder ver los bocetos y el desarrollo de ese primer trabajo de imaginería que, bueno, pues procesionaba, en este caso para Villanueva de la Concepción. Vamos a ver todo ese procedimiento, ese taller creado dentro de San Juan de Dios, y hasta el próximo 31 de octubre podemos visitar esta exposición, pero hoy nos va a acompañar Ángel para contarnos más detalles de la misma y, sobre todo, también esos proyectos en los que se encuentra. Tiene proyectos en Antequera, en nuestra capital, muy importantes, y vamos a conocer un poquito más cómo es su día a día y cómo está siendo este curso para él. Además, vamos a seguir viendo imágenes de cómo fue la expo de Arte Cofrade de Boadilla Estación. Se nos quedó por emitir la semana pasada algunas entrevistas que desarrollábamos a Cofrade de Archidona, de Campillo, y que nos van a mostrar también ese arte Cofrade que tenemos en nuestra comarca. Y si alguien se quedó también con ganas de ver cómo fue la procesión del Rosario por el centro de Antequera, que no se preocupen, que hoy también compartimos esas imágenes. Por cierto que, bueno, la Cofradía del Consuelo, en este caso en ese encuentro de misericordia, lo tiene ya a la vuelta de la esquina. Así es, ya vamos contando los días. Por cierto, un encuentro que el cartel también ha realizado Ángel Sarmiento. Le vamos a preguntar cómo ha sido también el desarrollar ese proyecto para su cofradía, como es la del Consuelo. Y el día 8 de noviembre será ese día a cruces extraordinarios. Hace unos días les contábamos en estos servicios informativos el recorrido que va a tener, que va a llevar al Cristo de la Misericordia hasta la Iglesia de la Victoria, con motivo del año jubilar de la Beata Madre Carmen. Pero es que en las últimas horas también hemos conocido que va a ir acompañado de música. Será la banda de la Trinidad Sinfónica de nuestra capital, quien también ponga sus marchas profesionales en este Vía Crucis Extraordinario, que tendrá lugar el día 8 de noviembre, viernes, a partir de las 8 y media de la tarde, desde la Iglesia de San Pedro. Bueno, se lo iremos recordando. Lo iremos recordando. En próximas citas con Hermanaco. Todo eso y mucho más. A las 9 y media nos vemos. En un ratito, muchas gracias. Bueno, ya lo saben, hoy cita con nuestro programa Cofrade con Hermanaco, pero ahora también repasamos con Eduardo Villalón la información deportiva. El foco deportivo de hoy está colocado en el estadio municipal El Maulí, donde se está disputando un derbi provincial que estaba pendiente desde la segunda jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación, Antequera Club de Fútbol Marbella. Mañana vamos a dar todos los detalles del partido, del resultado. Una victoria permitiría a Antequera Club de Fútbol dar un salto importante en la clasificación. En caso de que el Marbella sea el equipo que se lleve los tres puntos, se situaría en el primer puesto de la tabla. Conocemos esas declaraciones que dio Javier Medina en la previa de este partido que se está disputando en el Maulí. Viene un muy buen rival al Maulí, ya lo advertimos cuando hicimos esta previa de rueda de prensa que al final no se disputó el partido, que era un equipo que lo iba a hacer bien, que era un proyecto que estaba invirtiendo bien, dando unos pasos sólidos ya de varios años, con un entrenador también muy del estilo del proyecto, que está consiguiendo que el equipo juegue bien y sobre todo que saque resultados, que es lo más importante. Lo más importante es recuperar siempre físicamente a los jugadores, porque es una semana con mucho desgaste. Jugar el otro día ahí, como estaba el campo, nos desgastó bastante, incluso con la lesión de Zidiki. Intentar recuperarnos físicamente y luego intentar hacer un poco de recordatorio de lo que habíamos preparado la otra vez, ajustando con otro tipo de jugadores, evidentemente. Pero teníamos el plan de partido claro cuando íbamos a jugar con ellos en Herrera. Hemos intentado en dos días, un día recordar el ataque y otro día recordar la defensa y espero que lo tengan claro y sea capaz el equipo de ejecutarlo en el campo. El año pasado éramos un equipo que cuando no ganaba perdía. Este año cuando no ganamos empatamos y eso es importante. Yo sé que ahora esos puntos, quizás, entiendo que a algún aficionado, a gente del club le pueda saber a poco, pero somos conscientes de lo que somos y somos conscientes de que todo lo que consigamos a nivel de punto es bueno, que estamos todavía en ese proceso de un equipo nuevo que intenta construirse, pero lo que sí es evidente es que a día de hoy somos el equipo que menos ha perdido la categoría y eso es un mérito de los jugadores. Aprovechando que la Antequera Club de Fútbol está jugando en el Maulí, pues hemos querido recuperar de esa rueda de prensa previa de la Antequera Marbella unas declaraciones del técnico Javier Medina sobre la importancia que tiene en este proyecto deportivo de la campaña 2024-2025, vía vianí y también, como de nuevo, rota en la portería. Vivi es un jugador, no lo vamos a conocer hoy, de 36 años, con un nivel impresionante, con mucha implicación en el equipo, pero tenemos que cuidarlo. Si cometemos el error de exprimir a Vian y ya, pues evidentemente no lo tendremos en la segunda vuelta, que siempre son las importantes. Y tenemos que saber ajustarlo con él y cuidarlo. Y sí, la idea del otro día era cuidarlo en ese partido, pero tuvimos la mala suerte que a los 10 minutos se lesiona a Sidi y creo que no había en ese momento mejor sustituto que Vivi en el equipo para hacerlo. Creo que hizo un muy buen partido que también le generó mucho desgaste, pero sí, tenemos que saber ajustar muy bien cómo exprimimos sus minutos, porque al final es un jugador ya veterano, que genera mucho desgaste con sus acciones y para nosotros es un valor, un activo muy grande y hay que cuidarlo. El año pasado, cuando empezamos, creo que teníamos dos porteros a muy buen nivel, como eran en ese momento Iván y Eri, y este año tengo tres porteros a muy buen nivel. Entonces, pues por sensaciones muchas veces, por oportunidades que también se la gana, por planes de partido, pues iremos decidiendo. Lo importante es que tenemos tres muy buenos porteros, todavía no hemos visto a Dani, pero también es un muy buen portero y ahí estaremos todo el año. El que tiene que jugar, tiene que estar preparado y el que no juega, pues tiene que aceptarlo, porque son tres compañeros que están a un nivel muy igualado y que nosotros intentaremos decidir en cada partido lo que necesitamos para el equipo, en beneficio del equipo. Y hablamos ahora de Balonmano, porque estuvieron en el plato de 101 Televisión Antequera, miembros del Sano Antequera Balonmano Torcal, para presentar de forma oficial las equipaciones de esta temporada, 2024-2025. Es cierto que después de un debut prometedor en Jaén con una goleada, el equipo ha tenido que parar dos semanas, no ha tenido competición y la va a retomar este próximo fin de semana con un desplazamiento a Carbonera en Almería para disputar partido de Liga, la que sería la segunda jornada y la próxima semana ya debutará como local en el pabellón Fernando Arguelles, un Sano Antequera Balonmano Torcal que ha querido conformar una plantilla competitiva que mezcle experiencia y juventud y repasamos cómo ha sido esa labor con palabras de su jugador, capitán y también director deportivo, Diego Brós. Tenemos un equipo con prácticamente todos los jugadores que venían haciendo grupo desde el año anterior, tenemos alguna baja como en el caso no la van a sonar a Francis Morales porque decidió ya de dejar a jugar a balonmano, pero luego sí que tenemos incorporaciones de jóvenes que han salido desde juveniles y yo creo que nos pueden aportar mucho y aquí...